Las tradicionales fiestas de la empanada vuelven a festejarse en Río Negro tras dos años de pandemia. Para la versión 2022, el evento se realizará durante cuatro días consecutivos, donde los comerciantes tendrán la oportunidad de reactivar sus economías. A petición de los comerciantes, de los mismos habitantes de San Antonio, de las Juntas de Acción Comunal, de las asociaciones de comerciantes, pues definimos iniciar desde el día viernes, y esto da pie a que tengamos una programación el día viernes muy enfocada como a los jóvenes, con unos artistas muy de género juveniles y populares, y ya arrancar pues como allá el día sábado con todo lo que es tradicional, los concursos y las actividades musicales. El día domingo y el día lunes, pues ahí viene un tema muy variado, tanto deportivo, cultural y un enfoque para todos los públicos. Para estos cuatro días se tiene preparada una variada programación con los tradicionales concursos y además de la participación de artistas locales y nacionales. Hemos tratado primero mantener toda la tradición, todos estos concursos tradicionales, que el comelón de empanadas, que la maratón de empanadas, que la empanada más gustosa, más deliciosa que se dice, pues en esa parte muy bien. En cosas así muy novedosas es la carrera 5K, por ejemplo, a modo de estrategia deportiva, porque las fiestas no solo invitan a fortalecer las tradiciones río Negras, sino también a fortalecer el deporte, el tema de la cultura y gastronomía local. Entonces, como novedades viene todo esto. Y hay una también muy chévere que se va a realizar el domingo, que es porros, gaitas y cumbias. O la del lunes, Festival de la Trova, hay programación muy buena para todos los días, desde el día viernes a las 2 de la tarde, donde daremos inicio con una santa eucaristía, con las palabras de nuestro señor alcalde abriendo todo el evento, hasta el lunes festivo. Van a durar 4 días estas fiestas. Invitados todos para que el 12, 13, 14 y 15 de agosto vivamos las fiestas nacionales de la empanada, con una amplia programación, una programación incluyente, una programación que se construyó con los mismos líderes y comerciantes de San Antonio. En esta celebración de las fiestas de la empanada, se desarrollará la estrategia Cielos Abiertos. Allí, los comerciantes podrán aprovechar el espacio público con el debido permiso de las autoridades.